Hace 15 años, entre que voy y vengo, esta es mi casa. Ya hace como 20 años que el hotel está ocupado pacíficamente por personas trans y administrado por personas trans. Y el Gondolín es un lugar donde alojamos a las chicas, no solamente en situación de calle, porque acá el Gondolín te da todo tipo de posibilidad. Vos podés estudiar, podés capacitarte, acá se da amor, cariño, ayuda. Y eso fue lo que me hizo llegar a mí a Buenos Aires, tener un lugar donde se me pueda contener, acobijar, dar consejos, escuchar. Yo cuando ingresé al Gondolín fue en el 2003, y el Gondolín yo lo sentía nombrar como una mala fama, me daba miedo. Cuando yo llego acá, sí estaban algunas personas las que seguimos ahora hasta el momento, pero en ese tiempo era muy diferente acá el Gondolín. Bueno, el Gondolín también lo conocí en esa situación, digamos, de abandono total. Las paredes eran todas paredes destruidas, manchadas, todo abandonado. Yo recuerdo bien que eran tres cuchetas y dormían ocho, nueve chicas por habitación. No, nada que ver lo que es hoy en día. Esto era como caótico y en una habitación, tú, 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 y la otra acción, ta, ta, ra, tú, era un quilombo. No se podía vivir así. Yo he visto pasar muchas chicas que han sufrido muchísimas cosas acá adentro. Yo misma las sufrí también, he sido golpeada y todo. Y bueno, tengo que aguantar todas esas cosas. Entonces, por eso fue que se armó una asociación civil acá en el Gondolín que está compuesto por nueve chicas. Después de que armamos la asociación civil, recién se pudo decir que es el nuevo Gondolín. Hoy por hoy se vive, hay tranquilidad, hay organización, hay empatía entre nosotras que no existía antes. Contenta, orgullosa también de lo que somos, lo que formamos, lo que fuimos evolucionando. Porque la verdad hoy en día es un lujo. Hoy por hoy estamos organizadas, gracias a Dios. Estamos con buenas personas y esto cambió totalmente. Es un lugar como muy lleno de emociones y por lo general de emociones lindas, porque entre nosotras tratamos siempre de contenernos, ayudarnos. Yo encontré acá la familia, la familia que nunca tuve. Porque acá nosotras somos toda una familia. Acá está la tía, la abuela, la hermana, la prima, todo. Una cuando viene a Buenos Aires, viene a triunfar, entre comillas, a cumplir su sueño de tener tu propia casa, tus cosas, más que nada. Y a mí lo que no me pudo dar la calle, me lo dio el hotel. Nunca abandoné tus sueños. Desde que yo pise el Gondolín, escuché esa frase, así que para mí el lugar representa eso, no abandonar mis sueños. Desde el 2003, no me fui nunca más. Pero si algún día tuviera mi propio techo, que es mi sueño, nunca dejaría de venir. Nunca. Porque esta es mi vida. Creo que acá esto es algo mágico, como el Howard de Harry Potter, podríamos decir. Donde aprendemos de la magia, de lo que es vivir, lo que es convivir con otra persona. Es un futuro también, porque acá, mientras que esto esté y mientras que esto dure, siempre va a estar abierto para todas. Así que es eso. Es un pasado, presente y futuro.